La isla del fulano es tal, se está metiendo una piola Y no le para bolas, pues la bola que en verdad la ama y además Se va a la cama con un cifrinito porque la pasó buscando en el carrito del papá Que no está, dándole amor a su mujer Y es que esto se aburrió de él quizá por su monotonía Y aunque todavía se quieren estar juntos no pueden Porque ahora le deben respeto a su nueva compañía Pasan los días, el niño duerme en la acera La creyente dice, busca a Cristo que él te salve Niño responde con una pata en las nalgas Y es que no hay oración buena cuando las tripas te suenan apenas un Las siete en punto y poneme candado Porque el señor de la sote tiene un blog con selectores Se volvió loquito y Paquito salió tiroteado Y los otros pacos ocupados viendo el televisor Y el señor de al lado es oficialista La señora del frente no El de al lado invadió un terreno clasista La del frente la votaron por no votar a favor Y yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero te juro que así es en el mío Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical Pero habitantes fríos No sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero te juro que así es en el mío Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical La buena se está asfixiando, casi no puede respirar Pero en el hospital dicen que tengo que esperar Que hay que darle prioridad al borracho Con piqueza encudo, nada personal Solo que él sí tiene seguro Y yo te juro que el mío era sano igual que ella madre Llorando porque al muchacho se lo mataron Pero lo que nunca supo quizás se enteró muy tarde El chamo era un matón por culpa del otro lloraron Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero aquí es casi como en el Medio Oriente Solo que la guerra está en barrios principalmente Y los soldados son delincuentes contra inocentes Como inocente era aquella familia tan bella Que lo último que vio fue cuando un carro se le estrella Solo un sobreviviente, el mismo que me echó este cuento El cual aún busca al culpable de esto Pa' verlo muerto Y yo te apuesto que no hay puesto ya libre en el autobús Ni cama en el hospital pa' que madres den la luz Ni cupo en la central Para esta juventud que muere joven Porque a los barrios no llega Jesús La autopista sin luz Y los pueblos sin asfaltados Mientras da un discurso bonito al jefe de Estado ¿De cuánto ha aumentado el petróleo desde el año pasado? Porque a mil barriles producidos hay un desempleado Que se ha decidido a cometer acto ilegal Nada que perder Pero sin mucho que ganar Esa es la causa principal de la maldea venezolana Tan grande casi como Canaima y la Gran Sabana La maldea de la ventana La mentira en la esquina Las cárceles inhumanas La policía corrompida Que linda Venezuela Que grande Simón Bolívar Y su cara en billetes Para los más pobres desconocidas Guayane se esquiva Con rayas en nuestro mapa La papa está escasa La tasa de la violencia en alza Belleza natural Cierto Paraíso Completa farsa Porque en el paraíso No se amenazan Se abrazan Y yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero te juro que así es en el mío Tragedia Racismo Clasismo Tierras de clima Tropical Reco habitantes fríos Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero de pana que así es en el mío Tragedia Racismo Clasismo Tierras de clima Tropical Sí SR Feuer Sía de cabrón Escapul Sía de cabrón Seguridad de Aofeau Eh girl Es cancerberosa Sía de Ey Stripo Carnaval Gracias por ver el video